Te acuerdo, me has convencido. Tengo un conflicto y lo quiero afrontar de manera no violenta. ¿Cómo lo debo hacer? Primero, trabaja tu interioridad. Aprende a conocerte mejor. Reconoce necesidades que busca satisfacer en el conflicto. Trabaja la honestidad y la autocrítica. Despierta tu empatía por la humanidad del diferente. Mientras lo haces, es fundamental no cooperar nunca con la injusticia, aunque esto te suponga más sufrimiento. Al mismo tiempo, persiste siempre en querer recuperar al adversario, a través de gestos que puedan conectar con su humanidad. Si no ganáis los dos, el conflicto seguirá, aunque sea menos visible. Hazte consciente de que el poder para cambiar la situación lo tenéis todos los que sufrís el conflicto, independientemente de lo que decidan los poderosos. Si todo esto te va transformando, quizás es momento de implicar a más gente. Crea un grupo y dedica esfuerzos a unirlo, a crear un espíritu colectivo para la causa. Cuanto más compenetradas, más probabilidades de éxito en las acciones que decidáis. Enseña al grupo a practicar el trabajo personal de la no violencia interior, en casa o con dinámicas juntos. Poco a poco podéis analizar el conflicto, crear estrategias y prever las consecuencias de acciones para desbloquear la situación. Gestos originales y mediáticos, manifestaciones, boicots, desobediencias. Asesoraos y hablad dentro del grupo. ¿Estáis dispuestas a asumir las consecuencias de estos actos? Vuestra causa despertará simpatías si sois coherentes aceptando sólo maneras pacíficas. No son venganzas, sino acciones integradoras del adversario cambiando las reglas del juego. Distribuid tareas en el grupo según las capacidades de cada uno. Los creativos a diseñar. Los menos reactivos en primera línea de manifestaciones. Los expertos en leyes evaluando aspectos legales. Una buena acción no violenta requiere que sea provocativa, no punitiva. Hecha por sorpresa y por tanto siempre creativa. Con consecuencias que el grupo quiera ser capaz de asumir. Multa, palizas, cárcel… Eso sí, evaluad constantemente el camino, para mejorarlo cuando sea necesario. Y seguid perseverantes en la autenticidad, en incluir al otro, porque la esperanza de éxito final no depende de cuántos fracasos vengan, sino de escoger siempre medios de acuerdo con el fin, que es la paz.